Estas fueron las grandes civilizaciones, ya hemos visto Egipto, Mesopotamia, China y ahora estamos viendo India. Importante el río Indo con respecto a su avance económico. Y en la época del paleolítico, como yo les decía, ellos eran nómadas, así que se asentaron en clanes, en clanes, en muchas, en lo que tiene que ver en las riberas o las orillas del río Indo. Y están sus cinco periodos que les decía que su compañera del día de hoy, que les toca la exposición, nos va a explicar. O también conocida como civilización hindú. Y cuando vemos estas imágenes, podemos darnos cuenta que ellos tienen como esto de la religiosidad, la filosofía, tienen algunos dioses con respecto a religión. Vamos a ver sus centros ceremoniales, sus templos. Así que esto es un poquito más, diría yo, que China con respecto a religión. Tiene mucho que ver, aún hay hasta contiendas, peleas por religión en la India. Y a su compañera el día de hoy le toca hablar sobre los periodos históricos. Vamos a ver si está Carcelén, porque no le he visto que se ha conectado. Ok, Carcelén, puedes empezar con tu exposición. Te doy el audio y recuerda que vamos a empezar con la oración. El que empieza la exposición, ora. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por un nuevo día y por permitirnos que cada uno de los alumnos se hayan conectado el día de hoy. Gracias. Que la clase del día de hoy vaya todo bien y que cada uno de mis compañeros entienda lo que quiero explicarles. Gracias. Amén. Ok, empezamos Carcelén. ¿Sí me escuchás bien, hermano? Sí, muy bien te escucho. Ya. Muy buenos días, compañeros y profesoras. Mi tema del día de hoy es India y sus periodos históricos. La evolución histórica de la civilización de India tradicionalmente se ha dividido en cuatro periodos. Les voy a hablar sobre la civilización de Moenjodaro y Arapa, el periodo védico, el periodo bramánico y por último el periodo de los imperios. Vamos a hablar sobre el primer periodo que fue la civilización de Moenjodaro y Arapa. La civilización de Moenjodaro y Arapa se desarrolló a expensas del río Indo, al igual que en la Mesopotamia y Egipto. Cada vez que el río Indo experimentaba crecida, con sus inundaciones depositaba sedimentos en las tierras del valle. Debido a ello, los dravidianos, basados en su economía en el cultivo, principalmente de cereales como el trigo y la cebada. Aunque también producía diversos tipos de frutas y hortalizadas. A este periodo, además, se le atribuye el origen de los primeros elementos religiosos, que es como la industria, como el culto a las divinidades agrícolas y las apariciones de dioses locales. En esta civilización del valle de Indo perduró en este estado primigenio hasta el año 1500 a.C., fecha en que los arios provenientes desde Persia invadieron sus tierras y mezclándose con los habitantes originales que dieron forma al llamado periodo védico. En el segundo periodo, tenemos al periodo védico. El periodo védico toma su nombre de la cultura indonaria del noreste de la India, aunque otras partes de la India tuvieron una identidad distinta durante este periodo. La cultura védica se describe en las Vedas, textos aún sagrados para los hindúes, que fueron compuestos de manera oral en suscritos védicos, que es un idioma proveniente del indoeuropeo de Asia Central. Los Vedas son algunos de los textos más antiguos que se conservan en la India. El periodo védico abarca aproximadamente de 1750 a 500 años a.C. y contribuyó a formar los siguientes acontecimientos de varios aspectos culturales del subconsciente indio. En términos de cultura, en este periodo, muchas religiones del subconsciente pasaron por una transición de la edad de cobre a la edad del hierro. Ok. En el tercer periodo tenemos... Continúo. Hasta allí. Ok. Vamos a hacer referencia a los dos periodos, ya, porque son periodos bien largos. Entonces, vamos a hacer referencia al primer periodo, que es el monjero Daro o Arafa. En este periodo, la civilización se desarrolla, es decir, este es el comienzo de la civilización india o hindú. Como decía Carcelén, esto es como en Mesopotamia y Egipto. Debido a las inundaciones, como es un valle, recuerde que un valle es algo que está así, entonces, había las inundaciones y todo, cuando bajaban los caudales del agua, entonces, todas las vitaminas, los minerales, lo que fertiliza el terreno, todo esto es como una especie de una tierra como negruzca, que es el humus. La humedad permite que la agricultura se desarrolle de una manera exitosa. Es como darle el alimento a la tierra. Por lo tanto, su economía se basó en la agricultura. Pero ellos sembraban, antes recuerden, era el arroz, ahora es el trigo y la cebada. Aunque también producían frutas y hortalizas, pero era el trigo y la cebada lo principal que ellos sembraban. Ahora, también dicen que gracias a esto se pudieron domesticar animales, lo que tiene que ver también para su alimentación y para el trabajo de la tierra. Por eso les digo que estas civilizaciones fluviales, porque así se llaman, tienen un nexo en sí. Esto perduró hasta el año 1500 a.C., fecha en que aquí los arios, o provenientes de Persia, invaden la tierra. Esto era otro. En este periodo se sufrieron muchas invasiones. Hasta que vienen los de Persia, invaden la tierra y ya hacen una mezcla. Recuerden que cuando invaden te toman como propiedad, y toman como propiedad tus bienes. Entonces, como ellos no pueden llevarse todo hasta su ciudad, dejaban personas encargadas de que, bueno, este territorio me pertenece, porque nosotros lo tomamos, lo invadimos, y dejan personas. Así como cuando vinieron de Europa a colonizar o invadir América, lo mismo hicieron los de Persia. Dejaron mezclando los jefes para que estén controlando lo que es la agricultura, que estén controlando la organización social y política, una vez que fueron invadidos. Ahora, ya aquí le llaman periodo védico. Pero, ¿por qué se llama el periodo védico? Este periodo más remoto de la civilización hindú se comprende desde los años 3000 a.C. hasta el 2000 a.C. Los primitivos habitantes o los primeros habitantes fueron los drávidas. Así se llamaban estos clanes. Porque recuerden que habían clanes, estaban divididos por clanes. De cuya existencia tenemos información por unos libros antiguos llamados los Vedas, muy conocidos. Los drávidos eran de baja estatura, pequeñitos, y de piel oscura. Dicen que eran gente con carácter bien fuerte y que ellos siempre estaban luchando para no ser invadidos. Ya se habían puesto a otras tribus nativas. Vivían en comunidades y habían desarrollado una gran civilización semejante a la de Egipto y la de Mesopotamia. Es decir, que este grupo de personas tenían algo que sobresalía en las demás. Que ellos tenían en sí, eran guerreros. Guerreros que no fácilmente los podían invadir. Y algo que llamaba la atención era su tamaño y color de la piel. Y por eso hace referencia en el periodo védico. Recuerde, 3000 antes de Cristo al 2000 antes de Cristo. ¿Y por qué se conoce eso? Pero si fue así, porque ellos tenían unos escritos que se llamaban los Vedas. Que más adelante vamos a conocer qué había en esos escritos llamados Vedas. Ahora vamos al periodo pramánico. Tenemos la etapa prebúdica y la etapa búdica. Tiene que ver con esta religión o filosofía que es el budismo. Se corresponde al periodo en que India vivió bajo la hegemonía de los brahmantes o clases sacerdotales. Los sacerdotes eran quienes gobernaban a través de la religión. En este periodo distinguimos dos etapas fundamentales. Que es la etapa prebúdica. Es la de mayor desarrollo del pueblo hindú bajo el poder de los brahmantes. Que conformaba una de las clases sacerdotales descendientes de los arios. Recordemos los arios en la etapa anterior. Que procedían de las zonas del mar Caspio. Los quienes en el curso del segundo milenio antes de Cristo invadieron el Valle del Indio. Recordemos. Introdujeron a la India el caballo, las armas de hierro y el carro de combate. Así los pudieron invadir. Ya se parece a lo que pasó en América cuando trajeron los caballos y las armas y los indígenas se asustaron. Y esto hizo que, bueno, ya estamos aquí, invadanos. Y la etapa búdica que corresponde al periodo de reacción del pueblo hindú contra los abusos del brahmanismo. Es decir, hasta aquí dijeron ellos, no los queremos, no queremos que ustedes nos traten como hasta ahora lo han hecho. Así que empiezan las revueltas. Que culminó con el triunfo de la doctrina budista. En esta etapa, el caudillo militar Chandragupta, luego de someter y unificar el norte de la India, fundó el imperio Maurya. Con su capital de la India, Pataliput, actual Patna, a orillas del río Ganges. Igual que en la China, hubieron sectores en los cuales cada uno tenía su organización social, su organización política. Hasta que el budismo ingresa como religión. Recuerde que el budismo siempre está diciendo que hay que obrar bien. Hay que permitir que fluya la energía, la energía positiva, el ayudar al prójimo. Entonces ya en la etapa búdica, el budismo ya es una religión. Y el brahmanismo sale de allí porque el brahmanismo no los había llevado a tener la paz interior que el budismo les estaba dando ahora. Y es este hombre, el Maurya, ¿verdad? El imperio Maurya se comienza ya ahora su imperio a fortalecer. ¿Quién lo hizo? Fue un militar de los que había sido parte de la revuelta, del ir en contra de los brahmanistas, que llega al poder y unifica cada una de estas, podemos decir, ciudades. Y ahora sí, es el budismo el que va a gobernar la vida de cada uno de los Maurya, en el imperio Maurya. Es importante reconocer que en el periodo brahmánico existía el abuso. También tomaban a la religión los sacerdotes, porque ellos eran los que gobernaban, para abusar del pueblo. Hasta que aparece esta nueva filosofía, religión, que ya estaba apareciendo por allí y ya se toma, porque se dan cuenta que el budismo era diferente a la parte del brahmanismo. Entonces, hemos visto el día de hoy el periodo demogendaro, el periodo védico, el periodo lo que es brahmánico, que ya tenemos ahí en dos sudetapas, que es el breb búdica y el etapa búdica. En la siguiente clase vamos a reconocer otros periodos, el periodo de los imperios, una vez que ya se unifica. Este periodo de imperios es más extenso, así que en la próxima clase yo les voy a enviar este videíto, que es el imperio de lo que tiene que ver ya no es una civilización, sino que ahora se convierte en un gran imperio, como ha sucedido con las demás civilizaciones que hemos visto. Pasan por etapas y el imperio hindú va a empezar luego de que el budismo es una religión que debe marcar la vida de todas las sociedades de la India. Bueno chicos, entonces voy a empezar a hacer preguntitas. Vamos a ver el periodo histórico de la India y voy a hacer preguntas de por qué el nombre India, por qué el nombre India debido a algo que pasa por esos lugares, por eso se llama India, civilización India, por qué se llama una civilización también fluvial. Y la pregunta se la voy a hacer, todos los he visto muy atentos. Romero, Raquel, luego te hago una pregunta a ti. Chiriguaya creo que eres, ¿verdad? Porque no veo bien tu apellido. Romero, Raquel, ¿tienes abierto el audio, hija? Le estoy dando el paso a Romero, Raquel, para que pueda contestar la pregunta que acabo de hacer. ¿Tienes abierto el audio? Allí te dejo abierto el audio para que puedas contestar. Luego le voy a hacer la pregunta a KELAI. Estudiantes que veo apagada la cámara, yo les voy a hacer las preguntas y si no me contestan, lo retiro de la clase porque significa que no está. Bueno, entonces como Romero no me contesta, significa que no está en clase, porque ya le dejé abierto el audio. Topa, no veo su cámara encendida, igual que Rojas y Santiago Muñoz. Cho, en Zamboco, tiene encendida su cámara, aunque yo creo que sí me presentaron el por qué tiene apagada su cámara, tiene un problema. Ok. Ok, Raquel, ahí sí te estoy viendo. Contéstanos, ¿por qué el nombre de civilización india? Empecemos por esa pregunta, que es básica. ¿Por qué el nombre de civilización india? O también llamada hindú. Bueno, no hay respuesta, entonces voy a hacer la misma pregunta, se la voy a hacer a Sofía. Sofía, ¿por qué el nombre de civilización indú o india? Tienes abierto el audio. Por honor al nombre del río indio. Ya, muy bien, Sofía, así es. Cierre, por favor, por el nombre del río indio. Cuando hablamos de civilización fluviales, ¿qué decíamos, Salvador? Tienes abierto el audio. ¿Por qué se llaman civilizaciones fluviales? Porque constituyen de canales de agua subterránea. Ya, sí. En sí, civilizaciones fluviales. Nómbrame, Brianna, las civilizaciones fluviales que hemos conocido a través de estas clases. Buenos días, Miss. Hola, buenos días. La civilización de Mojedo, Darío y Jarapá. Hija, hablamos que la India es otra de las civilizaciones fluviales. ¿Por qué se llaman civilizaciones fluviales? No lo sé, Miss. No lo acuerdo. La misma pregunta para Chiriguaya. ¿Por qué se llaman civilizaciones fluviales? Fluviales porque estamos hablando de fluviales de río y como su economía se desarrolló así. Ya, muy bien. Así es, porque fueron rodeadas por ríos. Nómbrame... Muy bien, esa es la respuesta. Nómbrame Génesis. Las civilizaciones fluviales que hemos visto. El Indó. El Indó. El Indó. Civilizaciones fluviales que hemos visto. No te escuché. El Indó. La Indó. El Indó. No hago así. Ya, la India. El río Indó. Civilizaciones fluviales que hemos visto. José Zambrano. Topa, no tiene encendida su cámara. Lo voy a retirar de la clase. Encienda su cámara. José Zambrano. Nómbrame las civilizaciones fluviales que hemos conocido. Hermana, es porque está grasosa mi cámara y está limpiando con alcohol. No sé si se te ve muy bien ahorita. Cuéntanos, José. Ahí tienes abierto el audio. Abre el audio porque sí tienes abierto el audio. Y le estoy haciendo preguntas a los que tienen algunas X. Recuerda que tienes algunas X o C. ¿Cuáles son las civilizaciones fluviales que ya hemos visto? Ahorita sí, no sé por qué me podía. Ya. Egipcia, la Mesopotamia. Egipto, Mesopotamia. Muy bien. Y la que recién acabamos de terminar. La egipcia, la Mesopotamia, la hindú y la china son las que... Muy bien. Todas ellas son civilizaciones fluviales porque cada una basó su economía en los ríos. Duque, la pregunta es para usted. Hábleme del primer periodo de la civilización india. ¿Qué características nombramos en el primer periodo de la civilización india? Me repite la pregunta, por favor. ¿Qué características nombramos en el primer periodo de la civilización india? Hubieron cuatro periodos, pero el primero. ¿Cuáles fueron las características especiales de ese periodo? Ok. La misma pregunta para Valeria Castro. No puedo repetir. ¿Qué hubo en el primer periodo? Nombramos que habían cuatro periodos, existieron cuatro periodos en la civilización india. En el primer periodo, ¿cuáles características sobresalió? No sé. Ok. La misma pregunta. ¿Qué hubo en el primer periodo de la civilización india? Para Tuárez, que se está durmiendo. ¿Qué sobresalió en este primer periodo de la civilización india? Que fueron invadidos por los arios. Ya. Excelente. Muy bien. Fueron invadidos por los arios, es decir, los persas. En el segundo periodo, ya viene algo importante. El segundo periodo, para Kelal. ¿Qué sucedió en el segundo periodo? Eduardo. Eduardo. En el primero dijo Tuárez que fueron invadidos, es verdad. Y en el segundo, ¿qué sucedió? Ya estaban invadidos. Ahora, ¿qué pasó? Allí tienes abierto el audio. Tienes abierto el audio. ¿Qué sucedió en el segundo periodo? Recuerde que debe tener encendida su cámara, si no los voy a retirar de la clase. Y así escriban presentes, yo les pongo falta. Rojas. Bueno, ok. La misma pregunta, porque Kelal no me contesta. Te cierro, Kelal. Quito su cámara. Leticia. Te has desaparecido. Estás hecha de un fantasma allí. Una sábana es lo único que veo. La misma pregunta es para Farah. Abra su audio. Es el periodo de Brahmánico, que vivió bajo la hegemonía de los Brahmánicos o clases sacerdotales. Así es. Esos sacerdotes Brahmánicos abusaron del pueblo. Los sacerdotes mandaban allí. Y en el tercer periodo existe algo importante. Kelal Marjuri. Encienda su cámara. Antonio Solórzano. La pregunta es para usted. ¿Qué sucedió en el periodo número 3? Ya teníamos a los Brahmánicos. Y en el periodo número 3 sucedió algo importante. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasa con esos arios? Y con los sacerdotes en el tercer periodo. ¿No recuerdas? No te escucho, así que escríbelo. Escríbelo. Escríbelo porque te lo voy a calificar, porque no te escucho nada. Mauricio, háblanos de ese tercer periodo. Tienes abierto el audio. Y con Mauricio, terminamos con el último periodo. Se nos va el tiempo, Mauricio. ¿Qué sucedió en el tercer periodo? Bueno, entonces Mauricio creo que no puede contestar de tener problemas con el Internet. Y esta oportunidad se la voy a dejar. La misma pregunta. ¿Qué sucedió en el tercer periodo? Natalia, enciende la cámara. Roberto Rojas nunca encendió la cámara. Recuerde que así usted me escriba presente, yo le pongo falta porque usted no enciende su cámara. Julieta Ortiz, la pregunta es para usted. Si se nos corta el tiempo, pues bueno. ¿Qué sucedió en el tercer periodo, Julieta? No me acuerdo, señorita. Ok. Bueno, ya se me va a terminar el tiempo, chicos. ¿Qué sucedió en el tercer periodo? Se unifican los reinos, aparece el budismo como religión y ya aquí nace el imperio hindú. Bueno, chicos, los dejo, escriban presente. Recuerden, aunque ya me está llegando la lista de ustedes, porque yo tengo quienes me lleven la lista, y como yo estoy grabando la clase, no tengo ningún inconveniente también de los estudiantes que tienen apagada su cámara, así que no tienen asistente. Gracias. Gracias.